¿Por qué? ¿Por qué no me contesta Bazooka? Martita, sí, por favor, llamá a Joe Frank y a Blackjack, decíle que me llamen, que se comuniquen conmigo. Bueno, dale, rápido, por favor, ¿eh? No puede ser, nadie me contesta. ¿Qué pasa, Bazooka? No puede ser, me tienen que contestar a mí, yo soy Tito el abogado, me tienen que atender el teléfono. Martita, ¿y? Nada, bueno, seguí insistiendo, por favor, ¿eh? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Lucha Extrema por la Fantasia de QM, como es habitual, ya todos los domingos a partir de las 14. Aquí va a comenzar el show de lucha más espectacular de la República Argentina. En la provincia de Buenos Aires, en La Plata, Lucha Extrema ha convertido a esta ciudad en la capital nacional de la lucha libre profesional. Hoy, un programón nos espera, gran fecha, va a estar en juego nada más, y nada menos que el título de campeón argentino de lucha extrema. Hoy, también estoy en soledad absoluta, pero con una gran sorpresa para todos aquellos que ven a través de la pantalla de QM Lucha Extrema. Atención, miren lo que les estoy mostrando, las bicis de lucha extrema que ya llegaron. Espectaculares, las podés pedir en la red social Facebook, en el muro de lucha extrema. Asientos anatómicos, llantas de lesión y plenos V-break. Estas son las bicis de lucha extrema. Además, agradecemos a la gente de Mercuriería Finca, en 520, esquina 3. Y sin más, comenzamos aquí con esta fecha de lucha extrema. Y como siempre te digo, pasá, vení, mirá cómo está el microestadio sudamericano que explota. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Aquí está Rob Dickinson! Estoy muy emocionado de estar aquí, Lucho. La verdad que es una experiencia inolvidable, la que estoy a punto de experimentar. Y más que nada, con la primera lucha que voy a relatar, que es la del señor Jardy Fan. Un hombre muy original, sin lugar a dudas, y un hombre muy, muy habilidoso. Primero, los comentarios de Dickinson, picante, en inglés, rival de Jardy Fan. Aparece el demoledor, el que tuvo el coraje y las agachas de retar al campeón de lucha extrema, Basocca 13. Lucha inicial, Jardy Fan, frente al demoledor. Primeras palabras de Dickinson. Hablando de originalidad, tenemos al señor Kevin Owes arriba del ring. Por favor, aplausos para el señor. Se vino afilado el inglés, Jardy Fan. Una lucha muy interesante, sí tan interesante con el partido de ajedrez que tuvo hoy en la mañana. Muy bien, el fan del árbitro, el señor Rodico García Rosendi, como es habitual, tercer hombre. Ahora sí, todo listo, todo dispuesto. Niega el saludo del demoledor. Algo más civilizado, Jardy Fan. Vamos a comenzar entonces con la primera lucha. Campana de iniciación. Esquiva rápidamente el demoledor. Mayor con textura física para... El demoledor. Eso en mi barrio no significa guerra, ¿eh? Acompañado de Rodrikinson, el empuje, tremendo atapetazo, Kai. Como si fuese una pluma. Y ahí está el cabezazo. Hacia el hombro. Repite la acción el demoledor y hace estremecer el ring del microestadio sudamericano. Yo sin duda soy un gran fanático del árbitro Bob Marley. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jardy Fan parece dominar! Golpea a Jardy Fan. Intenta sacarlo del esquinero. ¡Vamos, Jardy! Se niega el demoledor. Conmovedor el canto que inició la novia de Jardy Fan desde el público. Arriba Jardy. Ahí va con la tijera. ¡Cae el demoledor! Casi, casi que parece que lucha. ¡Goblen los ocuellos! Va a buscar altura desde la tercera. Es muy difícil trabajar con ustedes. Disculpe que se lo diga a Jardy Fan. ¡Ahí está volando Fan! ¡El vuelo del ángel ahí cuenta! No llega a tres. Primera puesta de espaldas del demoledor. Va remontando Jardy Fan, señor Rickinson. Sí, señor. Yo a veces me pregunto si la verdad Rulo aprendió hace mucho a contar hasta tres porque nunca llega a tres. Tendríamos que hacer un psicotécnico antes de contratar a los árbitros, me parece. De soga, soga va el demoledor. Una variante de japonesa. Dos gentes, dos gentes cantan por Jardy. Ahí va con el golpe al estómago. Va buscando altura ese Jardy Fan. Se va a impulsar en la tercera. Arriba. Cayó el demoledor. Cuenta uno, dos. Hermoso rodillazo. O codazo. O trompada, no sé. Sagás picante, sus comentarios Rodney King son... ¡Vamos, Jardy! Si no lo hace, lo hago yo. Conocido como el King of Nick. Sigue golpeando a Jardy Fan. ¡Vamos, Jardy! ¡Vamos, Jardy! Golpe en el estómago. Impulsa, va detrás de él. El demoledor. Y con un lazo al cuello. Es casi, casi, casi tan rápido como uno se imagina que puede llegar a ser. Es casi como un tractor con un motor de Ferrari. Hablando de originalidades. Ahí está con el slam. ¡Ay, pesadamente! Ya le fagan la cuenta. No llega tres. Se lamenta el demoledor. Tibiamente comienza a alentar el público. Recuerdo en nuestra página de Facebook, el concurso para ocupar nuestro sector VIP. Ahí tenés que compartir una imagen, darle me gusta. Podés presenciar una fecha de lucha extrema cómodamente sentado en nuestro sector VIP. Ahí va con el bulldozer, el demoledor. Y me parece que Jardy Fan se terminó. No le queda resto. Hermoso Bulldog. De mis tierras, es Bulldog. Jardy Fan es un perro. Sí, es una toma que lucha libre. Ah, muy bien. Todos los días se aprende. Hay que leer un poco el locutor. Todos los días se aprende algo nuevo. ¡Ah! Sí, lo va levantando el demoledor. Prepara la bomba. ¡Ah! Señor. Contra el filo del ring. Me acabo de enamorar. Contra el filo del ring. Me acabo de enamorar. ¡Ah! Fuérmoso. ¡Ah! Fuérmoso. Fuérmoso. Ahí está el demoledor sobre el cuadrilátero. Va a quedar un tope. Cae Jardy Fan. Está haciendo méritos el demoledor para llevarse a la lucha. Aplica todo tipo de golpes de bajo de cuadrilátero. Rulo no sabe contar muy bien. Está tardando mucho para contar. Son los segundos más largos de la historia. Por supuesto. ¿Usted está acá porque no se habló del T de la 5? Me gusta ver las luchas. Ahí está Jardy Fan subiendo al cuadrilátero. Golpeado al demoledor. Giro. ¡Aplaudan! ¡Aplausos! Gracias. Y caben pesadamente ambos luchadores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cabe aclarar para todos aquellos inteligentosos que están viendo desde sus casas y dicen ¡Ah, Rulo, no termina la cuenta! Bueno, cuenta. ¡Uno, dos! Sepan que es bajo jurisdicción del árbitro que puede tener una cuenta afuera del ring o no. Porque siempre la decisión final la tiene el árbitro Rulo. Por eso lo contratamos. Es bastante blanda en cuanto a ejercer estas reglas. Pero eso nos permite disfrutar de una lucha de principio a fin sin ningún tipo de interrupción como lo que estamos viendo en este momento arriba del cuadrilátero. Muy bien. Ahí están los conceptos de Dickinson. Toma que reúna Jardy Fan. Ahí va con el codo. Se lo ve sentido maltrecho al demoledor. Viste la acción, Jardy Fan. Me suena conocido eso, Jardy, ¿eh? ¡No! Hay un cierto británico que corre de esquina a esquina. Bueno, tampoco. Te adoro de la lucha. ¿Cómo que no? Ahí está la acción, Jardy Fan. Ahí está la tercera, Jardy Fan. Una actuación espectacular de parte de Demoledor. Por supuesto, la verdad, soy un gran fanático de la actuación de Demoledor. Soy un gran fanático de la actuación de Kevin Owens también. A ver, vamos a ver. A ver, vemos que está siendo... A ver, a ver. A ver, a ver. Hace enojar ustedes a los visitadores. Creo... Es una gran muestra la amabilidad. Jajajaja. Muy bien, muy bien, Demoledor. Ahora sí, ahora sí. Siempre hay alguno que cae en la trampa. Ahí estaba el Demoledor. Llevando adelante sus trentas. Y orgulloso. Orgulloso como un padre. Llevándose la victoria al Demoledor. Y ahí quedó el pobre de Jardy Fan. No entendiendo qué pasó. Con el gusto amargo de la derrota. Nos iremos a la pausa nosotros desde aquí. En el microestadio sudamericano con Robykinson. Que no ha podido hacer el 3-5. Pero se encuentra ministra. ¡Pausa! Y volvemos con más de la extrema.